Con el dato de Molienda de diciembre de 2021, publicado el viernes 21 de enero, se cierra el año calendario de mayor procesamiento a nivel local desde 2016, señala la Bolsa de Comercio de Rosario en el informe. En este sentido, en el último mes del año, se procesaron 2.95 millones de toneladas de soja y se alcanzó un total acumulado anual de 42,4 millones de toneladas. Este registro supera al año previo en 17% luego de que en 2020 el crashing fuera de 35.1 millones de toneladas debido a la pandemia del COVID-19.